La famosa cita de Koba en la película Amanecer del planeta de los simios es El mono no mata al mono. Pero en realidad, esta afirmación es incorrecta en el mundo de los chimpancés. Cuando Jane Goodall tenía 26 años, comenzó su trabajo con chimpancés en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania. Durante sus observaciones, descubrió que los chimpancés tenían la capacidad de hacer y utilizar herramientas de hierba y ramitas, lo que fue sorprendente para la época. Sin embargo, lo que la dejó atónita fue descubrir que los chimpancés cazaban, mataban y comían sistemáticamente a primates más pequeños como el mono colobo. Este comportamiento violento y agresivo iba en contra de la creencia popular en ese momento de que los chimpancés eran pacíficos y vegetarianos. La sorpresa y el desánimo de Goodall no terminaron ahí. En 1974, estalló una guerra entre dos grupos de chimpancés en Gombe, conocida como la Guerra de los Chimpancés. Todo comenzó cuando seis hombres de una comunidad emboscaron a un macho rival y lo mataron. Goodall observó cómo los guerreros celebraban su victoria lanzando ramas de árboles de manera bulliciosa. La guerra duró cuatro años y se extendió a comunidades periféricas de chimpancés a medida que los territorios ocupados cambiaron y se superpusieron. Hubo brutalidad, asesinato y secuestro generalizados. Goodall incluso presenció a una mujer dominante cometer infanticidio caníbal en 1975. Es común que los chimpancés adultos patrullen las fronteras de su territorio en grupos de hasta 50 hombres, a menudo invadiendo las comunidades vecinas y asesinando a cualquier otro macho que se encuentren. Sus incursiones militares son muy similares a las atrocidades de guerra cometidas por los humanos, incluyendo actos horribles como la violación, la tortura e incluso el genocidio. Los chimpancés y los humanos comparten un ancestro común, y la naturaleza salvaje de esta bestia primordial ha jugado un papel enorme en su supervivencia, si todavía permanece dentro de ambas especies hasta el día de hoy. En resumen, la cita, el mono no mata al mono, es incorrecta cuando se trata de los chimpancés. La guerra, la violencia y la agresión son parte de su naturaleza, y los humanos no son inmunes a estas mismas tendencias. La investigación de Jane Goodall ha ayudado a comprender mejor la complejidad de la vida de los chimpancés y cómo nuestras similitudes y diferencias están estrechamente relacionadas con nuestro pasado evolutivo.